Oré quererte por toda la eternidad La última vez y mañana te olvido La última vez y de ti me he desvido La última vez que me beso contigo Por ahora abrázame, que no hay tiempo que perder La última vez y mañana te olvido La última vez y de ti me he desvido La última vez que me beso contigo Por ahora abrázame, que no hay tiempo que perder No es hora de buscar culpables De nuestros problemas no quiero que me hables Que no terminemos es inevitable Pasaremos una noche inolvidable Y lo haremos león tú Que solo tu voz aparte este silencio Hoy voy a nadar contra mis sentimientos Y aunque cueste aceptarlo Las promesas se las llevó el viento, girl Quizás lo que vimos no es suficiente No pudimos ir contra la corriente Por más que intentamos nos tocó perder Las promesas se las llevó el viento, girl Quizás lo que vimos no es suficiente No pudimos ir contra la corriente No existen culpables tampoco y no sé La última vez y mañana te olvido La última vez y de ti me he desvido La última vez que me beso contigo Por ahora abrázame, que no hay tiempo que perder Extrañaré tu cuerpo encima de mi cama Pasaré horas viéndonos sin decir nada No pierdas tiempo, ven y abrázame Que quiero sentir tu calor por última vez Desde hace tiempo Solo quiero tus besos Dejémonos de la vida y tanta bladuría Será la última vez que tú vas a ser mía